Señor, un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, un gemel, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, mi corazón afila tu presencia, y mi alma desea tu altar, yo solo quiero recibir un toque tu amor, y que tu unción me pueda transformar. Hújeme, Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, Señor, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, mi corazón afila tu presencia, y mi alma desea tu altar, yo solo quiero recibir un toque tuyo, y que tu unción me pueda transformar. Hújeme, Señor, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, Señor, un gemel, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, mi corazón afila tu presencia, y mi alma desea tu altar. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, 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 bend Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón vela tu presencia Y mi alma desea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu Dios me pueda transformar Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Señor, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Bendito Dios, aleluya Gracias mi Dios, gracias porque en medio de todo tú estás Padre Santo Gracias Gracias Gracias